Hola amiga, bienvenida a mi canal. He descubierto que cuanto más ocupada y más complicada se vuelve mi vida en ciertas ocasiones, más necesito desacelerar y simplificar mi vida y concentrarme en las cosas que realmente me importan. Si te encuentras en una temporada de mucho estrés o simplemente buscas disfrutar más de una vida más simple, no estás sola. Hay unas cuantas cosas simples, sencillas, que puedes hacer para conseguirlo. Como siempre, estos son solo sugerencias, ideas, te invito a que pienses cómo puedes aplicar estos conceptos a tu día a día dependiendo de tu estilo de vida. Así que sin más rodeos, vamos ya a hablar de 10 formas prácticas que puedes aplicar a tu día a día para simplificar tu vida. Dar la prioridad de tu rutina de mañana es la clave para llevar un estilo de vida muchísimo más organizado y más tranquilo. Recuerda que las mañanas son importantes porque lo que haces en esos primeros minutos del día van a marcar el ritmo y el tono del resto del día. Por eso es fundamental que crees una rutina que te ayude a empezar bien el día. Pero no tiene que ser perfecta, no tiene que ser lo que ves en Pinterest o en Instagram. Cada una tenemos nuestros propios ritmos, nuestras propias responsabilidades. Unas personas tenemos más tiempo que otras por la mañana. Al final no importa si tienes 20 minutos o 2 horas. Lo importante es que incluyas hábitos saludables que te ayuden a tener un día mejor. Tu rutina tiene que ser simple. Puede ser algo tan sencillo como prepararte un té o un café, hacer un poco de estiramiento, hacer un poco de ejercicio o como yo, planear tu día o aprender algo si te da tiempo. Tienes muchas opciones donde elegir. Así que te invito a que pienses qué actividades te pueden traer más beneficio a esta primera hora de la mañana y qué actividades se ajustan a tu día a día y a tu ritmo de vida. A veces es fácil olvidar que los problemas diarios que tenemos, ordinarios, son pequeños en comparación con todo lo que hay alrededor y bastante a veces insignificantes, aunque nos estén preocupando bastante. Para mí personalmente salir a la calle y ver que mi burbujita en casa no es lo único que existe me ayuda bastante a poner las cosas en perspectiva. Para mí la forma de encontrar esta grandeza en el mundo es salir a la calle y bueno, yo tengo la suerte de vivir en un sitio rodeado de bastante naturaleza pero durante muchos años he vivido en grandes ciudades, más de 10 años en el centro de Londres y cuando no tenía esa posibilidad de salir a dar un paseo y ver la naturaleza sencillamente salí a la calle, me tomaba un café y me intentaba poner en la vida de la gente que iba viendo a mi alrededor y esto me ayudaba un poco a cambiar mi punto de vista, a cambiar mi perspectiva. Me imaginaba cómo eran sus vidas, los problemas que ellos tenían, esto me ayudaba a mí a entender que los míos no eran los únicos, no estoy sola, no son los problemas más grandes que hay. Me ayudaba un poquito a encontrar esa resolución. Otra cosa súper importante para simplificar tu vida es pasar tiempo sola. Puede ser practicando un hobby o aprendiendo algo nuevo o puede ser simplemente dando un paseo donde te encuentres tú sola. Y esto lo puedes hacer para pensar, para reflexionar, para que te dé tiempo a estar contigo misma. ¿Qué es tan importante? Estamos tan acostumbradas a estar siempre rodeadas de gente, siempre sujetas a estímulos nuevos que se nos olvida estar con nosotras mismas. Este es un momento esencial para desarrollar tu creatividad y muchas veces para gestionar lo que te pasa durante el día, las cosas que te van sucediendo. Yo utilizo siempre este tiempo para pensar, para pensar en mi negocio, para pensar en mis ideas, también para procesar lo que me pasa durante el día. Y lo que hago es sencillamente me doy un paseo sin música, sin nada, dejo que mi mente fluya, que me lleve a donde quiera, aunque a veces sea un poco incómodo. Y de esta manera, cuando llego a mi casa otra vez, estoy totalmente libre de todas esas cosas que me van agobiando. Yo sé que no todo el mundo vive en un sitio lleno de naturaleza. Como os he dicho, si vives en la ciudad, también se puede hacer apagar la radio en el coche si vas a trabajar en coche. Si vas en el bus, siéntate en el bus y utiliza ese tiempo para pensar, para estar contigo misma y para tener ese diálogo contigo. Un hábito maravilloso es darle un toque especial a lo cotidiano. En cualquier cosa que hagas cada día, puedes intentar hacerlo un poquito, elevarlo un poquito. Por ejemplo, cuando estás haciendo la cena o cuando estás arreglando la casa o incluso arreglando el jardín. Para mí, por ejemplo, yo tengo un ritual cuando empiezo a trabajar y es que me preparo un té aromático que me encanta y me enciendo una vela también aromática y esto me ayuda a hacer este momento que a lo mejor se nos hace un poco más cuesta arriba, me ayuda a elevarlo un poco y a sentirme mejor, hacerlo un poquito más sofisticado. A veces solo nos hace falta añadirle un toque especial a nuestra rutina para que pase de algo ordinario algo un poquito más especial y un poquito más mágico. Otra forma práctica de simplificar tu vida es a través de tus conexiones, de cuidar esas conexiones más profundas que tienes con la gente a la que quieres. Ahora, a veces esto se nos complica bastante porque nuestra vida es complicada, tenemos muchas cosas y hay veces que hablar con esa persona con la que queremos hablar, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras amigas, puede ser bastante complicado. Desde mi punto de vista, si cuidar de tus conexiones es una prioridad, debes hacerlo una prioridad. Tienes que ser tú la persona que diga, bueno, pues es importante para mí, es importante para mí conectar con esta persona, no es su responsabilidad, la responsabilidad es mía porque es mi prioridad. Entonces me voy a dedicar a llamarlas, voy a llamar una vez a la semana o he pensado en ella o en él, voy a llamarles. Así vamos fortaleciendo estas conexiones y quitamos esa presión en medio de es que yo te llamo, es que tú no me llamas, es que a ver si queramos. No, haz una prioridad para ti con una o dos personas importantes en tu vida y enfócate en tomar tú las riendas para que esa relación se mantenga y siga creciendo y se siga nutriendo de aquello tan bonito que es el amor. También es vital crear espacios en nuestra agenda para respirar, ya sea planificando noches de descanso durante la semana o quizá incorporando días completos sin planes concretos en todo el día, los fines de semana. Esos momentos pueden ayudarte a mantener un equilibrio que sea saludable en tu día a día. Intenta no saturar tu calendario con tareas consecutivas sin descanso. Aunque sea sencillamente darte 10 o 15 minutos entre actividades, eso puede aumentar significativamente tu capacidad para mejorar el estrés y mejorar tu productividad. Convertir tu hogar, tu casa en un lugar de calma y de descanso es otra forma de simplificar tu vida. Y esto no quiere decir que tengas que hacer que tu casa parezca una revista. Eso no es realista para la mayoría de nosotros. Pero puede empezar sencillamente poniendo orden a tu alrededor y asegurándote de que tienes una estructura diaria que te ayude a mantener este orden para que cuando llegues a casa, después de trabajar, puedas respirar, puedas tomar aire y realmente descansar. Si crear orden en tu casa es lo que más te cuesta, te voy a dejar aquí este ebook gratuito en el que puedes encontrar un método que está probado paso a paso para ayudarte a poner orden en tu casa de una forma muchísimo más práctica, de una forma que puedas adaptar fácilmente a tu estilo de vida. Y no solo es el orden, el orden es parte del proceso, pero crear un ambiente que te relaje, con colores suaves, con decoración simple, que elimine ese estrés, esa acumulación de estímulos que tenemos todos los días, puede ser una forma maravillosa de simplificar tu vida. Otra reflexión importante es cómo equilibramos el trabajo y nuestra vida personal. Todos hemos oído esa frase de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil dicho que hecho. Muy a menudo nos encontramos dándole al trabajo más tiempo y más energía de la que merece. Esto puede pasarte sobre todo si como yo tienes tu propio negocio o trabajas desde casa o tienes un trabajo que demanda mucho. Al final es importante reenfocarnos y recordar que lo que realmente merece no es solo el trabajo. Cuando seas viejita o viejito y pienses en qué has hecho en tu vida, no sé si lo que realmente vas a recordar es las horas que has pasado delante del ordenador o ese tiempo con la gente que te importa y dedicándolo a las cosas que realmente te hacen feliz. Hablemos de reducir el ruido en nuestras vidas, no solo en términos de sonido, sino también en cuanto a la información y los medios que consumimos. En este mundo que está tan saturado de información todo el rato, es más importante que nunca ser selectivos con lo que permitimos que entre en nuestra mente. Esto incluye muchas veces gestionar nuestras redes sociales y los tipos de noticias que leemos. Además, evitar pantallas justo antes de dormir puede mejorar un montón la calidad del sueño, que sabemos y veremos que es algo súper importante. Esto es algo que yo he empezado a hacer recientemente, es dejar mi teléfono a cargar por la noche en la oficina en vez de tenerlo en mi mesilla de noche cargando. Esto me ayuda a gestionar esas redes sociales por la noche antes de acostarme o que no sea lo primero que hago cuando me levanto. Y hablando de bienestar, no podemos dejar o olvidarnos de un tema súper importante que es el tema del sueño. Cuidar de tu sueño es una de las mejores acciones que puedes tomar para sentirte mejor y para simplificar tu vida. Recuerda que con el sueño no se negocia. Deberíamos darle a nuestro cuerpo al menos 8 horas de descanso cada noche para que le dé tiempo a recuperarse y prepararse para el nuevo día. Si tienes problemas para dormir, te sugiero que apagues las pantallas con tiempo, que crees una rutina de noche que sea relajante, leo un buen libro, elimina esa luz azul e intenta acostarte siempre a la misma hora para que tu cuerpo se acostumbre a esa rutina. Bueno, y hasta aquí llegamos esta semana. Espero que este vídeo te haya aportado un montón de valor. Si es así, dame un like, que me estás apoyando como creadora. Estás ayudando a que en mi canal haya más gente. Como siempre, te dejo aquí este vídeo que te va a ayudar un montón con el orden. Te recuerdo que puedes descargar mi libro, mi ebook, Reconquista tu espacio, de forma gratuita en el enlace aquí abajo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.